Noche de Tiburones Retro Noche de Recuerdos y Sentimientos a Flor de Piel La Tiburomanía sigue juntando a los amigos que vivieron una época irrepetible Se entregaron reconocimientos de compañero a compañero A los que llegaron y se quedaron por amor a los colores del tiburón Llegó el turno del sabio, del gran Roberto Matosas, nuestro técnico eterno Decía Lalo Moses, no es mejor motivación para el futbolista de Veracruz Que nosotros alcanzamos a vivir en aquella época Gente acampando alrededor del estadio durante un día para sacar una entrada Siempre recuerdo eso que decía Lalo con muchísima razón Pero también lo que recuerdo fue que el apoyo que nos dio la ciudad Fue creo que único Una entrega a la que correspondió el futbolista A la que correspondimos todos Porque fuimos orgullo de una ciudad Que aún no nos sigue respetando y nos sigue queriendo El 7 volador Llegó de Tampico y se quedó atrapado en Veracruz Eduardo Lalo Moses También quiero agradecerle a todos los que jugaron en el preliminar A todos los que empezaban Ahí empezó Carlitos Barra también Carlitos Barra venía en un paquete ahí del Atlante Pero nosotros, los que jugábamos en el primer equipo Nos gustaba llegar antes para ver el segundo tiempo del preliminar Porque yo creo que ustedes fueron privilegiados Aquí está, digo, no quiero decir ningún hombre más ni menos Pero eran los únicos jugadores del club mexicano Que antes se jugaban en el preliminar Que jugaban con estadio lleno Con estadio lleno y con todo el apoyo de los tiburones Y nos gustaba ver porque desde ahí ustedes como jóvenes Ponían el sello de lo que era el equipo tiburón Y los que armaron la tiburomanía El goleador habló El rey tiburón tomó la palabra Y todos escucharon A Jorge Comas Aquí delante de ti tienes a toda esta gente que te quiere Y aparte decirte que así como Nos hiciste feliz a todos los que jugábamos en este equipo Y corríamos a abrazarte porque nos resolvías todos los problemas Quiero decirte que Hoy cuando más lo estás necesitando También nosotros te seguiremos abrazando Gracias a mis compañeros hice todo lo que hice Porque ellos hacían todo el trabajo Y yo hacía la parte final Que eran los goles Pero yo también quiero aclarar algo que don Roberto Yo venía de Boca Juniors Yo no venía muy bien económicamente Psicológicamente Don Roberto me levantó Psicológicamente Y gracias a él Te lo dije varias veces Y también gracias a un gran compañero Que hoy estaba acá presente De Lalo Moses Que me hizo salir goleador Me dio 17 pases de gol Pero también este Rocha, Palma, Elial Edesma Hasta Carlitos Barra Que fue una descontención Eso es muy grato para mí Que hoy me recuerden con mucho cariño Cámara Cruz Lo importante para mí es que estoy viviendo muy a gusto Un beso para ti Jorge Un beso para ti Enrique Que siempre para el cubano Que siempre han compartido cerca conmigo Porque yo fui una persona Que en su momento No supe valorar El don que me dio Dios Que fue hacer goles Que me dio un deporte maravilloso Que es el fútbol De conocer gente maravillosa Que hoy en este momento Los tengo presente acá Todos mis amigos Y siempre le digo a los jóvenes Que por más que les pasen Las cosas que les pasen Siempre hay que estar con Dios Porque Él es nuestro Padre querido Que está en el cielo Un beso muy grande para todos ustedes Estos hombres están en el libro histórico del tiburón Ahí quedarán por siempre Sin importar si nacieron en otro lado Porque Veracruzano es El que aquí nació Y el que aquí se quedó Jorge Rafael Torres En reporte informativo Y la Deport.com Nosotros Si la metemos El que aquí se quedó El que aquí se quedó